Música Los domingos yo y mi negra vamos al baile Como nunca sale sola dice, dice su mami Te llevas a tu hermanito hija pa' que te cuide Entonces en ningún momento dejes que te descuide Cuando llegamos al baile su hermano se va a la barra Y se toma un trago de ron y se pone hasta el corazón Y se toma un trago de ron y se pone hasta el corazón Y mi negra muy despacito me agarra y me dice así Si quieres bailar juntito vámonos a lo oscurito Si quieres bailar juntito vámonos a lo oscurito Nomás no me aprietes mucho porque ahí anda mi hermanito Nomás no me aprietes mucho porque ahí anda mi hermanito Y pesa 200 kilos y esta medio ponchadito Y pesa 200 kilos y esta medio ponchadito Y pesa 200 kilos y esta medio ponchadito Y esto es para ti Guti Alarcón Cuando llegamos al baile su hermano se va a la barra Y se toma un trago de ron y se pone hasta el corazón Y se toma un trago de ron y se pone hasta el corazón Y mi negra muy despacito me agarra y me dice así Si quieres bailar juntito vámonos a lo oscurito Si quieres bailar juntito vámonos a lo oscurito Nomás no me aprietes mucho porque ahí anda mi hermanito Nomás no me aprietes mucho porque ahí anda mi hermanito Y pesa 200 kilos y esta medio ponchadito Y pesa 200 kilos y esta medio ponchadito Y pesa 200 kilos y esta medio baratito ¡Muévela gordo! ¡Suscríbete al canal!